...hola buenas, soy Javier Cabaña, uno de los guitarristas de Agapornis... ...hola, yo soy José David, chasotener de Agapornis... ...y nada, estamos encantados de estar aquí en... ...el programa con Javier Taboas... ...pues los comienzos fueron allá por el 2008... ...al principio era una formación más reducida, éramos solamente cuatro o cinco... ...estimos ampliando hasta lo que somos hoy en día, que somos nueve... ...somos nueve personas, una banda de fan, con la sección de viento... ...dos guitarras, bajos, teclados, baterías y la cantante... ...y nada, muy contentos del momento que estamos disfrutando... ...que estamos presentando nuestro primer disco, Roll Out... ...y ahí estamos, girando y moviéndonos por conciertos, festivales". ...pues este trabajo ha sido el fruto de mucho esfuerzo... ...de mucho trabajo, mucho ensayo... ...y sobre todo muchas ganas de poder sacar al mercado... ...lo que nos gusta, lo que podemos ofrecer a la gente... ...un trabajo de diez temas propios... ...en el que refleja quiénes somos, refleja nuestra influencia... ...y la verdad es que estamos muy contentos de poder mostrarlo al público. Sí, al principio sí que empezamos tocando música de otros artistas... ...pero desde el 2011 para acá, que fue cuando sacamos nuestro primer EP... ...todo lo que hemos grabado son temas propios... ...y composiciones nuestras. Por este disco nos encontramos, hay temas muy funky... ...temas que dan para bailar... ...y también encontramos algunos temas pues más tipo soul... ...estos más tranquilos, para estar sentaditos... ...y escucharlos con los cascos y con calma". El proyecto principal sobre todo ahora mismo es mover el disco... ...el disco que lo sacamos en noviembre del año pasado, en 2014... ...y ahora pues estamos girando, estamos girando por España... ...hemos estado por Andalucía, en Granada, Córdoba, Huelva, Málaga... ...hemos ido varias veces a Madrid, Santiago... ...y la línea es esa, seguimos viéndonos por la península... ...tenemos ahí en mente varios festivales, varios conciertos... ...y sobre todo el objetivo principal es... ...hacer un buen concierto en el festival ImaginaFan... ...que es en julio, que es uno de los festivales... ...si no es el más, uno de los más representativos de la música que hacemos... ...que es fan". La música hoy en día... ...sigue siendo complicada, como hace tiempo en verdad... ...hay grupos, hay escena musical aquí en la provincia, aquí en Cádiz... ...lo que pasa que como siempre pues no se conocen... ...no se pueden dar a conocer, porque... ...quizás falta un poco de, no sé, o apoyo, o infraestructura... ...para que estos grupos sobre todo que están empezando... ...pues que puedan proyectarse, puedan tocar y puedan darse a conocer... ...y nosotros que llevamos ya también un tiempo, cuesta... ...cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo... ...el poder tirar para adelante con un grupo... ...que da conciertos, que te conozcan... ...entonces, un poco lo de siempre ¿no?... ...hay movimiento, hay grupos, hay ganas... ...lo que no hay quizás sea el apoyo. Es poco espacio donde se pueda tocar... ...precisamente en Cádiz Capital... ...y eso pues limita, eso frena mucho a los grupos... ...hombre, nosotros como banda no nos podemos quejar... ...que cuando tocamos, la verdad que... ...que nos sentimos bastante resalvados, muy contentos... ...pero claro, que también ha sido un trabajo... ...de unos años, ha sido un proceso... ...pero, bueno, que como decía el compañero Levi... ...también es complicado, ¿sabes?... ...hay que trabajarlo mucho, hay que tocar mucho y... ...pues, nada, que es un... ...de verdad, agradecer siempre vuestro apoyo... ...porque sin ustedes no seríamos nadie... ...de hecho, con la idea que hicimos el grupo... ...era un grupo para que la gente disfrutara... ...para que la gente bailara... ...y vamos, sobre todo ello, agradecer que... ...que sigáis ahí, vamos... ...que nosotros vamos a seguir ahí dando caña. Música